¿Qué es la guerra del Pacífico? Que también va a estar involucrado en algunos elementos, por ejemplo, la preocupación de Chile en el sur, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la Patagonia y esto que también va a llevar a un acuerdo de ceder la Patagonia para que no se involucren más allá con Perú y Bolivia en contra de Chile. Entonces, Miguel Ángel, la pregunta para poder continuar te la otorgo a ti para que se la realice San Joel. ¿Sí? Ya. Joel decía que, bueno, que en un periodo previo a la guerra del Pacífico existe todo un tema de una hermandad latinoamericana, una hermandad, digamos, de países, por un tema de la expulsión de los que habían venido a invadir, pero después por temas económicos, por temas de intereses geográficos incluso y por el surgimiento muy fuerte del nacionalismo, por ambos lados empiezan a resquebrajarse las amistades y las alianzas que se habían creado. Y por un lado tenemos a Brasil con Argentina, que tienen un tema acá, y por el otro lado aparece Chile con Perú para posicionarse y al medio aparecía, entre comillas, Bolivia. Entonces, ¿Juel, nos puede aclarar ese punto? Esta Bolivia que es inestable, con muchos golpes de Estado, y cada general tiene su ejército y se disputa el poder, desde Sucre a La Paz. Recordemos que la capital de Bolivia en el siglo XIX va a ser Sucre, y que tiene un territorio en la costa pacífica porque llevó un acuerdo con Chile. Y eso molestó mucho a Perú, porque Perú consideraba que esos territorios pertenecían a ellos porque, recordemos que la creación de Bolivia es porque la elite del alto, del país, del alto Perú, le pidió a Simón Bolívar liberarlos del Perú y alejarlos de la amenaza argentina. En la colonia habían dependido tanto del Plata y antes como de Lima. Y se meten como una cuña en territorios que Chile y Perú señalaban que eran de ellos. Y se crea esta República de Bolívar. Entonces se crea todo un problema cuando estos terrenos se vuelven importantes desde el punto de vista económico. Cuando se dan cuenta que hay muchos recursos naturales de todo tipo ahí, y que es de fácil penetración porque hay poca población también nativa. Hay pocos indígenas. Hay pobladores, pero son pocos. Entonces se puede generar riqueza. Entonces lo que necesita el capital siempre es estabilidad. Y si este país, Bolivia, pasaban en guerras civiles, llegaba un general y cambiaba una regla, llegaba otro y colocaba otra cosa, eso no le convenía al capital. Entonces la guerra pacífica va a ser también porque un general se toma el poder en Bolivia y señala que los tratados que se habían firmado no convenían al país. Y ahí comienzan a colocar un impuesto. Cuando ya cobraban impuestos, vamos a ver ese asunto también del impuesto a los 10 centavos. Pero entonces se genera en la costa pacífica este problema entre Perú y Chile y al medio esta creación artificial que se hace de Bolivia. Desde el punto de vista de muchos historiadores es artificial. Para otros no. Por supuesto la historiografía boliviana señala que sí tenían derecho y hablan de la bolivianidad. Así como nosotros hace un par de años, unos 10 años, hablábamos de la chilenidad, ¿se acuerdan? Exacto, sí, claro, que era un tema también y se discutió mucho si existía la chilenidad. Bueno, los bolivianos están recién haciendo esas discusiones. Pablo Mitchell, por ejemplo, ahí entra con Carlos Mesa, etc. También podríamos hablar un poco de la historiografía boliviana en el último tiempo. Pero lo que ocurre en el siglo XIX, ya a partir de 1860, 70, es que por un lado ya se ve que nuevamente se va a reactivar esta rivalidad del Pacífico, Callao, Valparaíso, Perú versus Chile. Y en el Atlántico, Brasil y Argentina ya han salido victoriosos de esta guerra que destruyeron el Paraguay. Ocupan el Paraguay, de hecho se da hasta incluso la poligamia permitida para oficiales brasileños. Por eso que el Paraguay está lleno de apellidos cariocas, apellido en portugués. Porque la población había quedado diez más. Todos los hombres casi murieron en la guerra. Un país de un millón de habitantes quedó con menos de 200.000 más mujeres y algunos ancianos. Incluso se perdió un niño. Entonces ahí se repartieron parte del continente y Brasil y Argentina quedaron como líderes. Y quedaba la costa pacífica. ¿Qué ocurría ahí? ¿Quién se queda con ese capital extranjero para lograr el desarrollo? Esa también es una de las luchas que están de fondo. Primero el mercado interno del Pacífico y luego quién se queda con el mercado, con los productos que van a llegar, con toda la manufactura, para hacer verdaderas factorías también del imperio. Igual paraíso durante el siglo XIX va a ser una factoría del imperio británico. ¿Qué decir del Coquimbo? El barrio inglés. O sea, claro. Guayacán, ¿cierto? Lambert. ¿San Lambert? Claro, era Alsaciano. Era Alsaciano, Charles Lambert. Que un tiempo fue de Alemania, otro tiempo fue de Francia. Pero el tipo se crió y estudió en su mayoría de edad en Inglaterra. Porque allá tenía la casa en Gales. Y sacaba el carbón allá de Gales. Entonces, claro. La región, ya que también la pregunta era qué pasaba con la región. Exactamente, Joel. Ya vamos a entrar, yo creo, al tema de la región y su participación en la guerra. Pero creo que Rodolfo también quiere aportar un proceso histórico también relevante antes de pasar al ámbito de la región. Rodolfo. Interrumpirte en tu intervención. Y agregar un dato bien interesante con respecto al origen o como causa de la guerra del Pacífico, según la historiografía boliviana. Que plantea que no desconocen, por ejemplo, la alza de los impuestos por el gobierno de Hilarion Daza. Sino que plantean la necesidad de reconstruir Antofagasta a partir de un terremoto ocurrido en el año 77. De 8.5. Y que esa habría sido la causa, según la historiografía boliviana, de por qué se rompe el tratado, ¿cierto? Y se suben los impuestos en la zona. Era un dato que quisiera agregar. Y lo otro, para poder traerte un poco a la historia local. Dentro del prólogo del libro sobre la participación del CHOAP en la guerra del Pacífico, tú te planteas una pregunta que tiene que ver con la motivación que tuvieron los obreros, los vinderos, los campesinos, para participar en esta guerra. Supándole al hecho de que había dos guerras civiles previas, el 51 y el 59. Había motivaciones económicas que eran generales para Chile. Estaba el surgimiento de la idea de nación. ¿Qué motivó a la población de nuestra región a participar de esta guerra? Te lo planteo con una pregunta. Sí, sí. Primero voy a la inquietud de la historiografía boliviana. Bueno, hay excelentes historiadores bolivianos. Y hay otros que también entran en el juego patriotero, muy chauvinistas. Y hay otros que se han prestado incluso para crear batallas artificiales donde se gastaron millones de bolivianos o de dólares quizás. Por ejemplo, la batalla de Canchas Grandes que hizo el gobierno anterior boliviano durante el proceso de la Haya, pocos días antes. Y fue una batalla que no existe. Y que ganaron. Y o sea, movilizar a un salar alejado. A toda la gente que movilizaron. Y construir los trajes de época. Con fusilería, efectos especiales y todo. Y gradería y todo lo que conlleva toda esa logística. Me parece descabellado. Entonces, claro. De los historiadores clásicos señalan justamente que fue un terremoto. Y maremoto. O tsunami, como se dice hoy día. Que barrió con la costa de Atacama. De hecho, Cobija desapareció entonces. Cobija era un puerto importante. Importante. Y era capital del departamento litoral de Bolivia. Y eso se perdió hasta el día de hoy. Hoy uno puede ir a Cobija y de repente en la playa haces, con un palito, no sé, remueves un poco y vas a encontrar ropa destrozada de esa época. Con monedas, antiguas, clavos. Porque desapareció toda una población con cientos de muertos. En Arica todavía se ve en el desierto un barco norteamericano que quedó en medio del desierto, arrastrado por el agua. Y sin embargo, está la idea errada de que Chile no pagaba ningún impuesto por ese tratado de 1874. Y no, Chile pagaba impuestos. Pagaba muelles, pagaba bodegaje. Lo que rechazó la empresa de Salitres, que era chilena y con algunos capitales ingleses, era que se le cobrara por sobre ya lo que pagaban. Y que eso era contrario al tratado. No subir impuestos por 25 años, no subir. O sea, ya se cobraban impuestos. Entonces, y era para la reconstrucción del litoral. Es discutible porque uno no se casa para después ir a engañar a la señora. Se supone, se supone. Entonces, uno firma un contrato para cumplirlo. En las buenas y en las malas. O por algo se firma un contrato para no llegar a situaciones más peligrosas. Como una guerra. Y Chile mandó dos misiones a Bolivia porque el tratado convenía un arbitraje. Y Bolivia... Se llegó un preacuerdo con el ministro y el presidente de Bolivia, Hilarion Daza, sacó al ministro. Entonces, él estaba jugando con fuego también. Pensando que podía ganar gallito porque Chile en realidad estaba siendo, digámoslo así, para algunos débil. Con respecto a su negociación con Argentina. Porque el presidente Pinto creía que... Que con la crisis económica que atravesaba el país, una guerra iba a ser terrible. La cantidad de muertos también. Y con un ejército que tampoco le tenía mucha confianza porque no estaba ganando la guerra con los mapuches en el sur. Esa es la verdad. Entonces, meterse en la Pampa, en la Patagonia, con todo lo que conlleva eso, que es otro desierto prácticamente, era un riesgo. Ahora, ¿por qué la gente... A la segunda pregunta, ¿por qué la gente fue a... De la gente de la región de Coquimbo, o de la provincia de Coquimbo en esa época, que la provincia de Coquimbo era por la costa de Huente Lauquén hacia el sector de Coquimbo. Y por arriba era Illapel. Por Illapel hasta el sector de Cachillu y también esa zona. Esa es la provincia de Coquimbo de la época. Y entonces quedaba fuera de Los Vilos, que era de Petorca, de Concagua, ¿cierto? Y Pichicú y todo eso era lo que hoy día sería la quinta región. Entonces, la gente de la provincia de Coquimbo se enroló en su mayoría post-21 de mayo, que vamos a ver otra cosa que va a tocar. Es tal el impacto que causa el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, no nos olvidemos de Cóndel, ¿cierto? Y su tripulación gloriosa. Es tal el impacto que causa en esa época en que no tenemos ni internet, ni cine, ni televisión. Muy poco saber leer y escribir. Por lo tanto, se contaban estas historias porque colocaban una pizarra en los diarios de provincia, afuera, con las últimas noticias del telégrafo, y alguien las voceaba en la plaza. Y se daban discursos. Y discursos con un megáfono, podría ser, pero esos de papel, ni siquiera de los eléctricos. O sea, para que la gente escuchara en toda la plaza, se paraban arriba del kiosco. Y salían en la tarde después los repartidores de diarios, ¿cierto? A vocear los diarios. Y ese era el Chile de la época. Y así le llegó la noticia a la gente. Y todos quisieron ser platos. O sea, ya la semana sale una biografía ya de Pratt, por lo que indica también que es un Estado mucho mejor organizado que el peruano o el boliviano en cuanto al manejo de la información. Y ustedes saben que la propaganda es una de las armas vitales en una guerra. Entonces, claramente, el efecto Pratt fue determinante para los enrolamientos voluntarios. Porque va a llegar también momentos en que va a bajar la conscripción a nivel país. Porque empiezan después a llegar los mutilados de la guerra. Y ver esa visión de personas antes sanas y luego enflaquecidas, como volvían de la guerra, con sus uniformes raídos quizás. Perdieron sangre, por lo tanto perdieron muchos kilos también. Y andan con muletas artesanales o incluso siguen en el suelo o pidiendo dinero. Esa también fue bastante chocante para las personas. Entonces bajaron las conscripciones en momentos también. Pero Pratt, sin duda alguna, en 1879 es el año Pratt. Entendemos que el combate naval de Iquique se da a un mes de iniciada la guerra. O sea, entonces, vamos a hablar un poco también de la importancia de Pratt y el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, sin duda. Bueno, sin duda alguna, es un tema importante de tocar, es verdad, la figura de Arturo Pratt. Y lo que va a representar la población nacional y local en ese tiempo, la verdad. Yo considero que finalmente Pratt, la figura de Pratt, va a ser relevantísima en ese proceso, principalmente en la batalla posterior de su muerte. Entonces, claramente, el sentimiento de pachotismo, el sentimiento de enrolarse en la guerra, que también va a afectar a la zona de Coquimbo y en sus distintas localidades, ya sea rurales o urbanas, me parece sumamente importante y relevante y que va a marcar también un proceso en esta guerra. Y además, yo diría que sería una condicionante para el triunfo posterior, sin duda alguna. Creo que Rodolfo también tiene algo que decir. Rodolfo. Podría tocar el tema de esta identidad local, ¿cierto? Versus esta identidad nacional. Es interesante analizarlo, ya que también hay que tomar en consideración que esta guerra civil, de 51-59, también fue llevada por una elite, ¿cierto? De esta región, de la región de Coquimbo y de la zona de Copiapó. Más que por la clase trabajadora o minera o campesina. Y frente a eso, frente a eso, claro, la imagen de Pratt vino a representar, ¿cierto? Como lo mencionó también fue él un rato atrás, se vieron representados, este grupo social, se vieron representados, ¿cierto? Nunca habían sido partícipes de la guerra tampoco. Siendo que los participantes o los que combatieron el sur y la Esmeralda, la mayor parte de ellos era marinería, no eran oficiales. Y muchos de estos marineros, por ejemplo, eran campesinos traídos desde el sur, ¿cierto? De esta misma zona de Coquimbo y personas de estatus social bastante bajo y menores de edad, inclusive muchas veces. Claro, como ustedes saben, he estado trabajando las nominales de la guerra al Pacífico. O sea, me he revisado, creo yo, que casi el 100% de nominales. Y me llegan también información de otros historiadores que también hacen lo mismo. Las nominales son las listas que hacían los regimientos y se publicaban en el diario oficial de todos los combatientes de la guerra al Pacífico. Y eso, después con las leyes de recompensa que se fueron firmando después de la guerra, venían los lugares de origen, porque los excombatientes tenían que ir a recibir las pensiones. Entonces, llegó un momento en que las oficinas de estadística empezaron a anotar el lugar de origen. De una gran proporción se conoce, pero la gran mayoría no. Porque cuando lo enrolaban no preguntaban mucho en sí. Entonces, se ha hecho un trabajo bien importante de triangulación de fuente. Y la mayoría de los soldados de la guerra, los enrolados, son personas de menos de 30 años. Por lo tanto, son personas jóvenes. Considerando que en la época una persona entraba a trabajar de casi niño. 10, 12 años de trabajo campesino. Por lo tanto, eran personas jóvenes y maduras, pero curiosamente muy sanas. Lo que implica también que el país, en la época de la guerra al Pacífico, se podía permitir tener una masa proletaria importante. Y a través de la alimentación en rica en cereales y verduras y frutos que se producían en el país, la pobreza en sí no se manifestaba en la alimentación. De hecho, las personas del campo eran muy sanas. Y había gente que se enroló y que eran pobres. De verdad que se enrolaron por la comida, muchos también. Pero fue en las ciudades. Así que eso también nos debe señalar un punto. En el campo, a pesar de todas las condiciones que se conocen, no existía problemas de alimentación. Entonces la gente era robusta. También en los centros mineros, muy curioso. Centros mineros de acá del norte, de nuestra tierra, donde no era fácil acceder al agua dulce y potable. Y también sin una alimentación muy rica en carne, por ejemplo. Aún así el minero era poderoso físicamente. Y en las batallas se va a ver. O sea, los regimientos más, digamos, recordados por la historia, regimientos civiles de la Guardia Nacional, como se dice, vamos a hablar también un poco de eso. Fueron el Atacama, de Copiapó, y el Coquimbo. Y de los de línea, de los profesionales, fue el tercero de línea. Que son los que se van a tomar el Morro Arica en 55 minutos. Cuando todos señalaban que iban a ser en tres días, según los analistas que estaban en los barcos extranjeros, hacían apuestas estos dos días, tres días, para tomarse todo este sector. Así que ese es un factor importante. En cuanto a las guerras civiles, claro, son las élites las que lideran. Son las élites las que lideran. Y ciertamente el artesanado, como decíamos, este artesanado que se había ido o que se fue después a Perú y a Bolivia, era altamente político. Pero el campesino no. El campesino no era altamente político. Entonces, sí se dio en esta guerra civil es que se combatía y cuando lo perdía, la gente se pasaba al otro bando. Pasó, por ejemplo, en la batalla Verorca, en la guerra 51, 1851, en que los prisioneros se pasan al bando del gobierno. Entonces, ahí no hay conciencia de revolucionaria o del norte o de los ideales igualitarios. Y en 59, la tropa del gobierno, después de los loros, se pasa al ejército revolucionario Pedro León Gallo. Entonces, hay un tema de sobrevivencia. Hay un tema de sobrevivencia, más que de creer en la causa. Entonces, van también por el patrón, tal como habían sido en la independencia. Muchos de estos. Y en la guerra del Pacífico se da un componente que hay mucho voluntariado. El voluntariado más que el obligado, el enganchado a fuerza, en leva, como se decía. Y los hay. Por cierto que los hay. Pero no fueron la mayoría de los que fueron a la guerra. Y después de la guerra, que podían demandar al Estado, no lo hicieron. Y ya habían abogados para poder demandar al Estado. Ya, créanlo, ya existían. Ya estaban ahí y podían haberlo hecho. Claro. Joel, Joel. A ver. Tú recién hiciste mención de que fue, gracias, digamos, a la gesta heroica de Pratt, su sacrificio, que de alguna manera motivó a mucha gente que se enrolara, digamos, voluntariamente, en involucrarse, digamos, en la guerra del Pacífico. ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Ya. Entonces, te quiero llevar hacia el combate naval de Iquique, que propiamente está ya al combate de Punta Gruesa. ¿Sí? A ver. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Porque la historia dice muchas cosas. Entonces, de repente, uno escucha por todos lados. Y quizás usted, como buen historiador, nos pueda aclarar. ¿Qué hay de cierto? De que cuando se une, cuando se hunde la esmeralda, los marinos que quedan ahí a la deriva, el capitán Grau tiene un gesto muy notable con la marina chilena y le salva la vida a todos estos marinos y los dejan después a la orilla de la playa para que puedan regresar a sus casas, etc. ¿Qué hay de cierto en eso? Y lo segundo, en relación con la inteligencia de Cóndel de haber encallado, de hacer encallar a la independencia y que cuando la independencia estaba encallada y ya los peruanos estaban rendidos y Cóndel igual los acribilla, igual los mata. ¿Es cierto eso o les perdona la vida o también tiene un gesto de caballerosidad con el adversario ahí en ese punto? ¿Me puedes aclarar la duda? Ok. Bueno, los marinos eran bien caballeros. Y se conocían la mayoría de los marinos chilenos. Oscar Viel, por ejemplo, se había casado con la hermana de la esposa Miguel Grau, de doña Dolores Cabero. Entonces, después, cuando muere Grau, Oscar Viel toma los restos que quedaron en Mejillones, lo que quedó de Grau, y los puso en su mausoleo familiar en Santiago. Estamos hablando de la esposa del almirante Grau, que había muerto en combate contra los chilenos. Y Oscar Viel tenía en el mausoleo familiar, había recogido desde Mejillones lo que había quedado del almirante Grau, y lo había colocado en el mausoleo de su familia en Santiago. Carlos Condel era hijo de peruana, de colombiano, marino, escocés, que llegó a Colombia y luego entró al servicio al Perú. Entonces, sus hermanos también eran peruanos y estaban en la armada peruana. Carlos Condel combatió en algún momento con las baterías del callado donde estaban sus hermanos, como artilleros de costa de la marina peruana. Y Arturo Prat se conocía con Miguel Grau. Por tanto, para Miguel Grau fue una conmoción inmensa cuando le dicen que cae un jefe chileno, por supuesto no lo reconoce porque vamos a hablar cómo quedó Prat después de fallecer sobre la cubierta del Huáscar. Pero por el registro que hacen de sus ropas, encuentran la foto, el nombre, se da cuenta quién es él y Grau está absolutamente conmocionado. Entonces, no es tan solo la caballosidad de Grau en sí, de una persona noble, sino también de la persona que conoce a su enemigo en esa contienda, pero que antes habían sido conocidos y quizás amigos. Porque Prat también era un hombre muy educado. Y Prat estuvo, por ejemplo, en la muerte del hijo de Grau, que tuvo un accidente en Valparaíso que nunca se aclaró muy bien qué ocurrió. Lo acompañó en uno de estos viajes y es bien misterioso, pero lo cierto es que muere y lo entierran en Valparaíso. Y Prat fue a darle las condolencias. Por eso no se conocían antes de la guerra. Y por eso Grau tiene ese sentimiento que él señala en la carta que si él hubiese podido, lo hubiese salvado. Pero no se daban las condiciones. No se dieron las condiciones porque a Prat lo derriba un fusilero de cofa, de los palos altos del Huáscar, y después lo remata otro soldado de la tripulación del Huáscar, de apellido Portal, que era, al parecer, de raza negra. Y que después lo condecoran, por supuesto, porque eliminó a un jefe enemigo. Estamos en una guerra. Pero existe esa caballerosidad. Se conocían y esa es la conmoción. Debo agregar también que Juan Guillermo Moore, comandante de la independencia, que Condel va a hacer zozobrar en Punta Gruesa, esquivando los corales o estas piedras que estaban ocultas bajo las aguas, que él sabía que estaban ahí, porque la escuadra chilena hacía maniobras, pues la escuadra peruana no conocía esa zona. Juan Guillermo Moore tenía una hermana en La Serena. Y la carta y la fotografía que tenemos de Juan Guillermo Moore está sacada en un estudio de La Serena. Así que también tenemos una cercanía con Juan Guillermo Moore. La familia Moore siguió por mucho tiempo en la zona Serena, Coquimbo. Y bueno, Moore va a morir en la toma del Morro Arica, ¿cierto? Sabemos que después de su derrota en Punta Gruesa no quiso usar más el uniforme militar hasta que lo retoma en Arica, ya cuando están rodeados por los chilenos. Y bueno, la historiografía peruana señala que Condel no tuvo la grandeza de Grau con los náufragos. Pero el que señala esta versión, que es de don Ricardo Palma, un escritor famoso del Perú, dice que ametrallan a los náufragos de la independencia. Y la covadonga no tenía ametralladoras, por lo tanto no podía ametrallar si no tenía ametralla ni ametralladora. Que eran balas del tamaño de una ametralladora, en la época un Gatlin disparaba balas del tamaño de una pelota de golf. Entonces comprenderán que las bajas, si la covadonga hubiese tenido ese armamento, los cadáveres habrían sido prácticamente descuartizados, tal como lo hizo la ametralladora del Huáscar con los de la Esmeralda. Entonces los peruanos dispararon porque defendían también su buque que estaba zozobrado, que estaba varado, ¿cierto? Hubo disparos y los de covadonga, los chilenos dispararon también, respondieron a esos disparos, hasta que se bajó la bandera. Los peruanos dicen que se bajó por disparos chilenos, que el mástil lo derribaron, y los chilenos dicen que fueron marinos peruanos, los que bajaron. Lo cierto es que Condell no tenía cómo ametrallar, desde un punto de vista tecnológico, no tenía cómo ametrallar si no tenía ni la munición ni el armamento para hacerlo. Por lo tanto, Condell lo más que hizo fue un par de disparos y hasta que vio el Huáscar y tuvo que retirarse y haciendo agua. Porque recordemos que varios disparos de la independencia, e incluso el Huáscar, dispara una bala de 148 kilos, que era lo que disparaba el Huáscar, y que fue lo que penetró en la covadonga, destruyó la sala del hospital de campaña que tenían ahí, donde estaba el cirujano Videla y mata a tres personas. Y al cirujano Videla la bala le quita las dos piernas, muere desangrado. Porque nadie se preocupó de él también. Aparte que él era el cirujano, muere el enfermero que le decían el sangrador. Y mueren el mozo que llevaba el alcohol, los vendajes, o sea, mueren los tres de salud del barco. Por lo tanto, nadie se preocupa de Pedro II regalado Videla y muere ahí en la más funda soledad dentro del buque, mientras los otros están achicando, sacando el agua. De hecho, la covadonga colocó Velamen para llegar a Puerto Chileno. La tocopía, donde puede hacer un par de reparaciones y seguir, seguir, seguir al norte como sea. Y si no había viento, todo soplando en realidad. Fue un milagro también lo de la covadonga. Así es que, desde el punto de vista tecnológico, Condor no pudo ametrallar a la independencia porque no tenía una ametralladora. Joel, volviendo al tema local y la participación de la región en la Guerra del Pacífico, yo que soy de Iapel, de allá del Valle del Chuapa, ¿verdad? Tengo entendido que hubo una mujer que participó en esta guerra y tuvo un rol bastante importante y es muy recordada también. De hecho, hay una calle en Iapel. Creo que ella murió en Ovalle, pero finalmente nos gustaría que también nos hablaras de ella. Ah, pero Rodolfo va con algo también. Primero. Antes que pueda responder, agregar que Cirujano Videla nació en la ciudad de Andacoyo. Sí. Sí, Andacoyino. Disculpen, efectivamente, es hora de tecito ya. Efectivamente, el Cirujano Videla era de Andacoyo y tiene una historia bien bien trágica, ya, porque él, claro, de buena familia, los Videlas eran del partido radical. Entonces, el padre era un rico minero y el tío era el embajador de Chile o cónsul de Chile en Bolivia al momento de desatarse la guerra del Pacífico. Y el cirujano Videla era pololeada o era novio de la hija de Pedro Videla y él se la llevó a la paz, perdón, a Sucre. Pero, bueno, Pedro Videla y con los agentes de ahí del consulado hicieron una operación de espionaje y lograron tener una copia del tratado secreto Perú-Boliviano. Ya, también es una espía. Pero, en intertanto, ella muere, se enferma y muere en Bolivia. Entonces, el cirujano Videla queda con el corazón destrozado y viene la guerra y se enrola y fallece en la guerra también. Entonces, es una historia de amor trágico ahí también. En Andacoyo. Ah, y la vamos a mostrar acá María Quitéria Ramírez. Ramírez. Sí, María Quitéria Ramírez Reyes. Ahí está con los veteranos de Ovalle porque ella después se fue a ir a vivir un tiempo en Andacoyo y después en Ovalle. Bueno, ella es una protagonista de la guerra. Esta va a ser una guerra en que la mujer va a ir masivamente a la guerra siguiendo sus hombres. En el momento del embarque en Chile de los batallones de los regimientos entendiendo que los batallones eran de 600 hombres y los regimientos de 1200 se le entregaba dos uniformes al soldado. Y los 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 quipís los las gorras ¿cierto? como esta utilizaban una tela para el desierto para cubrirse el cuello los cubrenuncas que se llaman ¿cierto? Como la legión extranjera las películas de la legión extranjera Entonces las mujeres se ocultaban ahí se metían con el segundo traje del soldado y se metían con eso Entonces cuando llegaron en Tofagasta empezaron a pasar revistas y se dieron cuenta que había más gente en los regimientos que el que realmente debía haber y eran mujeres ¿ya? Entonces eran mujeres que seguían a sus novios seguían a sus esposos y había otro otro contingente que estaba en en Tofagasta que eran mujeres de mineros chilenos que estaban ahí y habían otras también que habían llegado no solamente ahí sino hasta por toda la costa hasta hasta Panamá habían llegado mujeres chilenas a hacer trabajos sexuales había un mercado también oferta y demanda y había había una población chilena también y de otras nacionalidades también pero por general chilena ahí en Antofagasta que ejercían el comercio sexual y eso provocó también muchos problemas sanitarios porque los soldados se enfermaron con enfermedades venerias entonces el alto mando decidió que había que cortar por lo sano las mujeres entonces fueron o devueltas a Chile o que se quedaran en Antofagasta mientras siguió la guerra y algunas fueron seleccionadas por sus por sus condiciones reconocidas se le hizo una investigación para que fueran señoritas de bien y se las incorporó a los regimientos como vivanderas como enfermeras como cocineras y en la época a las que tenían las cocinas se les decía cantineras entonces estas mujeres van a ir a la guerra van a ser de dos a cuatro por unidad militar no sabemos si la artillería tenía o la caballería pero si la infantería tuvo mujeres cantineras en la mayoría de las unidades y esta mujer María Quiteria Ramírez Reyes que era Dillapel ella se había ido jovencita al Perú y trabajaba de la bandera y cocinera en Iquique cuando comienza la guerra al pacífico el gobierno del Perú da tres días para que la población chilena se vaya del Perú se vaya a la zona a salir entonces se evacúan más de 30.000 chilenos por supuesto que en malas condiciones muchos de ellos sin dinero para embarcar porque el gobierno peruano retuvo todas las propiedades que podían tener estas personas desde los más ricos hasta los más humildes todos los chilenos fueron embarcados gracias también a la beneficencia de los buques mercantes que estaban ahí porque estas personas no podían pagar en su mayoría entonces se fueron con mucho odio y llegaron a puertos que Chile tenía control entonces así tenemos que los hombres por ejemplo los que llegaron al paraíso se metieron de inmediato se bajaban y se iban a enrolar al regimiento de Lautaro y al tercero de línea entonces van a haber ciertos sucesos después de la guerra en que estas unidades van a ser muy fieras muy salvajes en la batalla o incluso después de la batalla en las ciudades por ejemplo Moyendo porque está hecha está formada conformada por mineros chilenos por personas expatriadas personas que habían sido expulsadas del Perú de una forma violenta María Quiteria que es Illapelina que se había ido al Perú joven a trabajar se enrola en el regimiento segundo de línea que venía desde el sur pero tenía también una sede en Valparaíso pero curiosamente había muchos Coquimbanos lo que yo digo es que ellas se enrolan en el segundo de línea porque tiene que haber visto los regimientos y tiene que haber visto a algún conocido porque hay mucha gente de la provincia de Coquimbo y hay muchos Illapelinos en el entonces ¿por qué se da que el segundo de línea tenga esta gente de la provincia de Coquimbo? porque el regimiento Coquimbo o Batallón Coquimbo no se había conformado porque se llama a filas en junio y en agosto recién está el Coquimbo en la zona de combate entonces como no existía una unidad y había todo este tema de emular a Prat emular a los héroes de Ijiqui la gente no esperó y se fueron al segundo de línea hay más de 200 de Copiapó que se fueron al segundo de línea y un número más o menos similar debe ser de las personas que se enrolaron también de Coquimbo de la provincia de Coquimbo ella va a combatir en la guerra y digo que va a combatir porque no solamente va a ser enfermera sino que va a tomar el fusil y la van a tomar prisionera en la saliente batalla de Trapacá que fue la única derrota del ejército chileno en combate y una batalla muy mal planificada la toman prisionera y la hacen marchar de Trapacá a Arica por el desierto y por supuesto que el trato de los prisioneros fue fue tremendo también y lo curioso es que cuando a ella la iban a maltratar porque había mujeres también peruanas siguiendo el ejército peruano en derrota y le querían golpear y todo entonces la salvaron el general Buendía y le dio una mula estamos hablando que los peruanos necesitaban caballos mulares todo lo que necesitaban para mover a una gran masa de población que huía con las tropas desde Trapacá y el general Buendía tiene este signo de humanidad y le entrega a una mujer enemiga prisionera esta esta mula y ella lo que hace no se va montada encima de la mula mete a un a un niñito que era corneta de zapadores a una olla grande que llevaba la mula lo mete adentro para que no se canse tanto a que no muera en el camino y hay otro hay otro yapelino ahí metido hermenegildo olivare ya que era el segundo de línea también que también era un niñito ella también lo protegió seguramente conocía a la familia desde yapel y llegan a a un sector y y y había como rumores de los guardias no estos chilenos estos rotos los vamos a matar o sea en algún momento los vamos a matar y en eso llega una persona preguntando por la María Quiteria está aquí María Quiteria María Quiteria Ramírez entonces los piscineros chilenos se miran pues sí aquí está está ahí atrás y va y dice dice pero tú María Quiteria ¿qué estás haciendo aquí? le dice no es que luché lucho por mi país me enrolé por la guerra porque me echaron y todo el tema pero niña no es imposible que estés acá ya ven para acá el médico era apellido avaristrián del batallón Iquique y ella había trabajado en la casa de él como como empleada doméstica y este señor la salva y en Arica la liberan María Quiteria Ramírez queda trabajando en la casa de un argentino que a través de Roque Sáenz Peña un oficial un argentino que había llegado para combatir en favor de Perú con otros más de 120 argentinos que pelearon por Perú y Bolivia claro y militares así que se cree que Argentina envió una misión oficial que no está en papel por la cantidad de militares que llegaron a pelear por Perú y Bolivia como para prepararse para lo que se venía después para la guerra que ellos pensaban que iban a tener con Chile después y tenían un negociado de carne este Roque Sáenz Peña que después va a ser presidente de Argentina y que va en su gobierno va a decretar el voto universal por ejemplo de los gobiernos radicales entonces él se va a salvar en el morro Arica pero el que abastecía del ejército al ejército peruano lo traían por Salta todo el ganado para el ejército peruano era este argentino y María Quiteria quedó trabajando ahí entonces cuando cae Arica ella se vuelve a enrolar y pelea hasta la campaña de Lima y después regresa a Chile y se enferma hay una carta en que ella pide ayuda y después va a estar viviendo primero en Tal Tal luego va a estar viviendo en Andacoyo se casa con un soldado del regimiento Chacabuco que era de Tamaya cerca de Valle un mineral mítico mineral donde sacaban su riqueza de cobre los amigos urmenetas de ahí de Guayacán y que hicieron todo el tren desde Tamaya hasta hasta Tongoy entonces y ella se casa con este con este ex soldado también este veterano y después se van a ir de un tiempo a Ovalle y ahí es donde ella muere pero hay fotos de ella ya en su ancianidad con la foto que mencioné hay fotos con medallas etcétera una heroína de la guerra una mujer que dio entrevistas a la revista Zig Zig que ya está a la época y que cuenta las peripecias de la batalla de Tarapacá Estanilado del Canto también cuenta que ella en Miraflores le daba andaba con un barril con coñac y le daba a los heridos y cuando cuando estaban muy moribundos ya ella tomaba un poco y le daba con su boca un sorbo cuando ya no podían le daba entonces fue una mujer que fue notable enfermera guerrera porque tomó el fusil también en esa batalla donde veía que tantos chilenos caían ella tomó el fusil de un caído se fue a pelear adelante entonces se dio eso en Perú y en Chile de que las mujeres también combatían así que son personas muy interesantes de investigar y que en esta en este libro Participación del Chuapa que ya cumple cinco años pude mencionar Miguel Ángel Rodolfo para ir complementando y para ir dando para un segundo capítulo esto porque está súper súper buenos los datos súper bueno la historia la relación los procesos yo creo que nos va a dar para otro capítulo Joel yo más que nada más que nada agradecer a Joel por su didáctica ilustración por contarnos antecedentes que de repente uno no maneja desde lo cotidiano que uno le enseña en la historia de la guerra del pacífico como el personaje que nos acaba de contar de esta enfermera que notable así que agradecer más que nada toda la ilustración la enseñanza y el conocimiento de Joel que ha compartido con nosotros eso Rodolfo si también agradecer a Joel uno muchas veces se queda un poquito encerrado lo que es el currículum y falta un poco llevar cierto o aterrizar estos contenidos que son tan interesantes hacia los chicos muchas veces muchas veces esta historia como está en los libros oficiales es una mirada nueva una mirada fresca de lo que es la historia y tal vez hoy en día eso es lo que se está necesitando acercar cierto la historia y la enseñanza de la historia a la realidad local creo que es una tarea pendiente que tenemos nosotros como historiadores también como profesores de historia en particular así que gracias Joel por tu apoyo cierto a esta iniciativa tan interesante de transmisión en vivo para conmemorar expectativa 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 si por otro lado y también quisiera mostrar el último libro el segundo libro de Joel que lo pueden encontrar en Joel lo pueden encontrar en en la recoba la librería macondo también la la librería ahí del 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 paseo colonial también en la serena y también por internet hay un par de librerías más que que no recuerdo en realidad los nombres me perdonarán los amigos pero pero se contactarán si lo pueden googlear pero está está ahí en algún momento también se va a subir en 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 formato digital porque la verdad es que están pidiendo otra edición y aparte uno nunca deja investigar entonces siempre se se abre la posibilidad de publicar una segunda edición ampliada de hecho hemos estado grabando a personas que vivieron en ese mineral de oro de casuto que estaba en la quebrada ahí de chihuahua loco y que fue muy importante tanto como andacoyo en algún momento exactamente muy desconocido para nosotros incluso los profesores de historia yo la verdad te voy a ser súper sincero no me hubiese enterado de casuto siendo yo de la provincia del chuapa habiendo nacido allá claramente pero ya muchos años que vivo en la serena y claro con este libro ya me me ha llegado un poco más el conocimiento en cuanto a lo que ocurría en las costas del chuapa principalmente así que felicitaciones por su libro y vamos a recomendarlo también Joel y obviamente agradecido de esta participación como le decía yo creo que vamos a tener que realizar una segunda parte para esta lectiva y usted siendo parte de esta lectiva ya pues estimado así que desde ya más o menos un año sí ha sido una grata experiencia de hecho he conocido a personas muy lindas y valiosas y sobre todo estar trabajando con chicos que están inspirados en este camino que es la historia que la difunden la defienden y que se enriquecen con diferentes miradas de todo estilo de toda escuela historiográfica porque de ahí de esa reflexión de esos análisis puede salir una camada nueva que entregue nuevos aires a nuestra historia regional sobre todo partiendo por lo regional después lo nacional o incluso al resto viendo otros temas también ya a nivel global quién sabe estos chicos son el futuro del país y siempre es grato trabajar con también con con colegas tan interesantes como como ustedes como yo les decía ha sido un grato y y por supuesto estoy estoy abierto a una próxima invitación además recordar que estamos en iniciando el concurso de pintura arte literatura historia del 21 de mayo donde tú vas a ser parte también del jurado de quién va a seleccionar los ganadores de este concurso a nivel colegio de hecho van a participar incluso hasta ex alumnos y tenemos como jurado también invitado porque yo eres parte de historia activa además de Jorge Pinto que también ya aceptó la invitación Sol Serrano por otro lado y un artista local Jaime Alfaro que también va a estar viendo el tema de la pintura ley del arte así que tenemos y a Guillermo que también nos respondió ahí que va a ser que va a ser parte de esta de este jurado así que de lujo para que los chicos se motivan también en este concurso que va a terminar y lo extendimos hasta el 30 de mayo como el mes del mar así que agradezco también muchas gracias a ustedes muchas gracias por todo Sebastián gracias por la invitación también muchas gracias a ustedes también por participar y estar atentos también a las próximas invitaciones a estos especiales de historia para profundizar en algunos temas que a veces los dejamos pasar y no profundizamos y quizás sería interesante ver más allá estos procesos históricos que se conmemoran hoy en día así que historia activa los deje invitados suscribirse al canal y estar atentos a todo lo que venga desde la historia activa